Seguimos en vivo en directo por la señal de Canal 7 97.1. Ya mismo pongo la cámara para presentar a los protagonistas. Robert Rubin, en su casa de Basilea, Suiza, el señor Franco Costanzo. Ya mismo los saludamos y los presentamos. Franquito, querido, ¿cómo estás? Mi gracias por esta comunicación en medio del interior. Ahora te lo digo al aire. Estamos por Canal 7 97.1. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, acá, noches, allá en Basilea, en Suiza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, acá ya es la tardecita. Yo me imagino tres de la tarde, tres y media. Pero, bueno, nada, un saludo grande a todos por allá. Robert, ¿todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien, hermano. ¿Cómo lo escuchas? ¿Perfecto? ¿Estamos bien coordinados? Sí, 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 sale perfecto. Franquito, contame un poco tu inicio en el fútbol. Me imagino, debes extrañar y mucho esa cancha histórica que tiene el Club Estudiantes Río Cuarto, ¿no? Hoy pasando un muy buen presente en la apasionante B Nacional. Sí, la verdad que muy contento con la situación y cómo le está yendo. Creo que después de tantos años de Río Cuarto, de no tener un representante en la B Nacional, estudiantes haciendo muy bien las cosas y con un proyecto a largo plazo, pudo lograr el ascenso. Y no solo eso, sino que es un gran partícipe y animador de la categoría. Así que feliz, feliz porque creo que Río Cuarto se merece tener un equipo importante y participar en esa categoría y, ¿por qué no soñar con un ascenso? Franco, haciendo un breve repaso de tu carrera futbolística, ¿River es lo que más te ha dado en materia de títulos, amistades y demás? En cuanto a títulos, no. Amistades, sí. Sí, porque pasé muchísimo tiempo. Tuve casi 10 años en River, llegué a los 15 años y me fui casi a los 25. Entonces, fue un montón de tiempo y un montón de experiencias y amigos que durante todo ese tiempo he cosechado y que aún hoy seguimos compartiendo muchísimas cosas, como es el caso de Mati Borghi, Guille Pereira, que son dos de mis mejores amigos, Martín Ugaretti, que todos nos conocimos ahí, bueno, a Guille lo conozco en muchísimo más tiempo, a Mati también, pero después coincidimos todos en esa pensión de River y, bueno, vivimos cantidad de cosas juntos y, bueno, eso nos llevó a unirnos cada vez más y hasta el día de hoy seguir compartiendo casi todos los días una charla telefónica a la distancia. ¿Hoy cuántos años tenés, Franco? Porque te retiraste temprano, a corte de edad. No, bueno, hoy tengo 39. 39. Cumplí 40 horas en septiembre, me retiré a los 37. Con una retirada previa a los 31, que fue una locura. Y, bueno, nada, tuve casi un año retirado y después volví y jugué casi 6 años más. Así que creo que era momento justo de retirarse en todo sentido. Ya el cuerpo pedía descansar y ya también tenía ganas de comenzar otros proyectos y hacer otras cosas. ¿Te ha dado muchos títulos? ¿Los ganaste todos con la Católica acá en Chile? Me fue muy bien en Chile. Tuve la suerte de ganar títulos en casi todos los lugares donde jugué. O sea, gané títulos en River, gané títulos aquí en Brasilea, gané muchísimos títulos. En Grecia también gané títulos y terminé en Chile con una muy buena etapa. La verdad que también disfruté muchísimo de esa etapa, mi última etapa del fútbol en Chile. Robert. Teniendo en cuenta tu paso por estudiantes y por River, que ambos hoy viven un presente extraordinario. Si tuvieras que elegir entre uno de los dos equipos y poder vivir hoy en la actualidad en ambos, ¿cuál sería y por qué motivos? ¿River o estudiantes? Sin lugar a dudas, River. Está bien. Obviamente que estudiantes es un momento hermoso el que está viviendo y todo, pero creo que lo que es River es incomparable en Argentina. Sobre todo en épocas de que las cosas funcionan y que los títulos llegan y que todo funciona de maravilla, es un lugar soñado. Obviamente, cuando no es así, es un lugar complicado de estar porque toda la presión que eso genera, la cantidad de gente y la exposición que tiene el jugador de River es muchísimo mayor que la de cualquier otro club. Así que en etapas buenas, sin lugar a dudas, sería ideal estar en River. Franco, ¿por qué elegiste Suiza para vivir? ¿Te gustó realmente cuando estuviste en Basilea? ¿No volverías a Argentina por ahora? Mira, la verdad es que vivimos en Basile casi seis años en mi etapa de jugador. Tres de mis cuatro hijos nacieron aquí en Basilea, con lo cual es como que siempre sentimos ese arraigo o esas ganas de volver o esa etapa que había quedado un poco abierta. Entonces, siempre tuvimos esa idea de pegar la vuelta y poder volver a donde nacieron nuestros hijos y también la hemos pasado. Así que se fue postergando, porque obviamente que el fútbol te va llevando por distintos caminos y siempre priorizamos mi trabajo, que era ese. Pero bueno, en el momento que yo decidí dejar de jugar, siempre estuvo ahí latente la posibilidad de volver aquí para Basile. Y bueno, nada, tomamos la decisión y nos vinimos. Ya hace casi un año y medio que estamos acá. Así que bueno, de vuelta a donde estuvimos muy bien durante mucho tiempo. En lo personal, te está yendo muy bien también con tu empresa. Volk, le mandamos un gran saludo a Mati Borghi, ¿no? A mi primo, a un amigo de tu infancia, a un amigo tuyo también. Sí, la verdad que con Mati hace muchísimos años que nos conocemos, somos muy muy amigos y la verdad que yo empecé con este proyecto de los guantes de BGFC hace ya casi cinco años en Chile. Empezó todo como un hobby y de a poco se fue transformando en una empresa y fuimos creciendo y cuando quise poner un pie en Argentina, obviamente le ofrecí a Matías de asociarlos y llevar esto adelante juntos. Y la verdad que nos ha ido muy bien, hemos conseguido en poco tiempo posicionarnos como una de las marcas de productos de arquero más importantes de Argentina. Así que felices en ese sentido y bueno, nada, queremos seguir creciendo y seguir conquistando nuevos arqueros, que tenemos la verdad muchísimos arqueros profesionales que usan nuestros guantes y creo que no hay mejor publicidad que esa, que un profesional puse un guante de arquero que se sienta cómodo y seguro, no hay mejor publicidad que esa. ¿Cuál es la diferencia, por ahí teniendo en cuenta que vos estás en Suiza y en Argentina, cuál es la diferencia en el juego más que nada táctico y propiamente dicho entre los dos países? Mirá, o sea, la Liga Suiza, a pesar de que no es una de las ligas principales de Europa, está muy influenciada con lo que es la Bundesliga. O sea, la mayoría de los equipos juegan muy parecido a como se juega en Alemania, son equipos muy fuertes físicamente, que la verdad que parece que todo el mundo por ahí subestima un poco la Liga, pero tiene equipos muy fuertes y hacen las cosas muy bien organizativamente también. Así que a nivel de talento, a nivel de por ahí, de esa picardía y ese jugador habilidoso y eso que nos gusta a nosotros también, obviamente que la Liga Argentina la supera ampliamente y tiene obviamente también muchísimo más presión, con lo cual genera que el jugador por ahí no pueda desenvolverse de la mejor manera. Y en Ligas Capas como esta, que no tienen tanta presión de la gente, ni mediática ni nada, el jugador puede sentirse mucho más tranquilo a la hora de por ahí intentar algo nuevo, por ahí puede tranquilamente generar nuevas cosas que si se equivoca no va a pasar absolutamente nada. Franco, te saco un poquito de la estrictamente deportiva, ¿cómo se está viviendo el tema de la pandemia a nivel mundial? Bueno, acá en Argentina, gracias a Dios, no hay tantos casos. En Suiza, ¿cómo está la situación? ¿Cómo lo has tomado vos? Bueno, en Suiza, bueno, recién ahora están comenzando a abrir un poco el tema de los comercios, a tratar de que la vida vuelva a la normalidad. Tuvimos durante, ya llegamos casi dos meses, que todo el tema comercial, solamente supermercados y estaciones de servicio siguieron abiertas, pero todo lo otro estuvo cerrado. Lo único bueno de acá, que fue distinto por ahí a España o Italia, es que la gente pudo salir a la calle a caminar, a correr, o sea, no hubo ese encierro que sí hubo en otros lados de Europa, entonces se hizo un poco más llevadero. Pero bueno, los chicos en el colegio lo hicieron, o siguen haciéndolo desde casa, y recién el 11 de mayo empiezan los chicos del colegio nuevamente, y en esa fecha, justamente hoy, salió que comenzaba más o menos a volver a la normalidad de todo el tema comercial y los trabajos y toda la gente a comenzar a moverse ya medianamente tranquilo. ¿Y el fútbol lo ves para agosto, septiembre, allá en Europa, precisamente en Suiza? La verdad que eso no ha salido nada. Sí se comenta que la primer liga en volver va a ser la Bundesliga, incluso ya hay equipos que han vuelto a los entrenamientos. Suiza, yo calculo que será así, más o menos para agosto, que va a retomar. La verdad que es todo tan cambiante, y un día sale una cosa, otro día sale otra, que ojalá que todo funcione de la mejor manera y no tengamos que volver atrás con algunas decisiones que se tomaron. Entonces, todavía está todo muy en el aire. En cuanto a tu vida física, ¿seguís entrenando, vos de retirada y demás? ¿Cómo estás? La verdad que sí, algo hago siempre. No soy un gran fanático de fútbol, de jugar algún partido con amigos, así. Comencé a jugar en una liga, pero al poco tiempo mis rodillas me dijeron que no jugara más, porque bueno, no estoy en condiciones de jugar. Pero sí salgo a andar mucho en bicicleta, de vez en cuando corro, pero trato de hacer algo siempre para sentir un poco de que no me estoy poniendo gordo ni nada de eso. Así que bueno, trato de alguna manera u otra, estar siempre haciendo alguna actividad. Le cuento, ¿ven la cámara de Zoom que está saliendo al aire? Está intacto, parece en el arco arriba. Ah, qué bien. El maquillaje funcionó entonces. Un fenómeno, Franquito Costanzo. ¿De Río Cuarto se está viendo un poco Río Cuarto? La verdad que sí, o sea, siempre volvemos. La verdad que tenemos con mi familia, todos los años volvemos a pasar las fiestas a Río Cuarto, nos vamos al Pacorral. La verdad que disfruto muchísimo de eso. Mis hijos se han vuelto fanáticos de estar en la sierra y de compartir con sus primos, con los abuelos, con sus tíos y todos ahí. Así que tenemos por lo general, siempre volvemos una vez al año a pasar las fiestas o en algún otro momento a Río Cuarto, al Pacorral y bueno, nada, lo disfrutamos muchísimo. De River, de River, contamos un logro deportivo, contale a la audiencia y qué recordás, lo más importante del millonario. Y la verdad es que los títulos, o sea, porque probablemente uno nunca ve lo que cuesta o lo que le cuesta al jugador de fútbol, llegar o mantenerse o lograr alguna vez algún título. Hay jugadores de gran trayectoria y que han jugado muchísimos años en clubes grandes y nunca han podido conseguir un título. Y la verdad que nosotros nos juntamos un grupo de, o coincidimos un grupo de chicos que nos criamos casi juntos en la pensión y logramos obtener dos o tres o cuatro títulos consecutivos y una generación que crecimos juntos. Entonces eso, disfrutarlo casi como entre amigos ganando en un club tan importante como River fue algo increíble. Creo que no ha habido muchas generaciones de River que hayan compartido tanto tiempo juntos en la pensión o que hayan salido 10, 15 chicos de la misma generación y terminaron jugando todos juntos en primera y consiguiendo títulos. Entonces yo creo que eso fue lo que más recuerdo, lo que más disfruté también en su momento. Seguramente en tu paso por la Liga Española has compartido cancha, aunque sea de manera rival, con Messi y seguro que te ha quedado alguna anécdota. Sí, sí, sí. En realidad jugué tres veces contra Barcelona. Una vez en España cuando estaba ahí jugando en la Vez, que él recién empezaba a hacer sus primeros partidos y después tocó jugar Champions League con el Basel contra Barcelona. Y bueno, nada, imaginate que jugar contra él, contra todo ese Barcelona que después terminó ganando la Champions League, el equipo de Guardiola, era una locura. O sea, la verdad que era más para sentarse en la tribuna y verlo jugar que para estar en el arco. Se disfrutaba creo que más. Así que sí, sí, me tocó jugar en contra. Obviamente me hizo goles los dos partidos. Así que puedo llegar a contarles ahora a mis hijos que ya lo conocen. Incluso nos hemos sacado alguna foto una vez que nos hemos cruzado. Que nada, que me hizo goles Messi, el más grande de todos. Más allá del negocio personal, por ahí, ¿te gustaría seguir ligado al mundo del fútbol, el ser como dirigente, como entrenador, o alumno de las instituciones? Estoy ligado al fútbol, trabajo para el Basel, trabajo para Basilea. Soy como un embajador en Sudamérica del club. El club busca dar ser en Sudamérica y busca generar nuevas posibilidades de negocios. Después de presentar un proyecto hace un tiempo en el club, se dio la posibilidad de tener este nuevo puesto. Y la verdad que hace un par de meses ya que estoy trabajando y feliz. Obviamente que sí, porque es lo que me gusta. Después de tanto tiempo de estar metido en el medio, experiencia sobra. Entonces está buenísimo porque te mantiene hablando con gente conocida, con amigos, con compañeros. Que justamente toda la generación que están cumpliendo ahora 40 o 45 o hasta un poco más grandes, son todos los que hemos jugado y hemos sido toda una generación de una camada muy grande. Entonces, hoy por hoy toda esa gente o es técnico, o es director deportivo, o es dirigente, o son representantes. Entonces, todos nos conocemos y, bueno, eso simplifica muchísimo las cosas. Contar a la gente, a la audiencia, Franco, te saco un poco de la entrevista en sí normal. ¿Alguna anécdota que se pueda contar al aire, que te haya pasado en una caja? A ver, anécdota. Yo siempre le cuento a mis hijos y nunca me creen. Una vez estaba en cancha de Central, o sea, una locura en realidad, o sea, una anécdota. No es gracioso y pudo haber pasado algo feo, pero bueno, por suerte no pasó. Que del arco que da la tribuna, la popular de Central, cuando estaba por empezar el partido, o sea, yo me acerco al arco y antes que empecé el partido, estaba más o menos alrededor del punto del penal, por ahí, y un momento empiezan a caer la punta, punta de paraguas, así como la U del paraguas, así, y quedan clavadas en el piso, así, pac, pac, quedan clavadas. Esos paraguas negros, viste, esos paraguas viejos. Y cuando saco así del piso de sentierro, y tenían como unas puntas así los paraguas, yo digo, esto me pega en la espalda y me hace un hueco. Es verdad. Me fui para adelante, le digo al árbitro, imposible, le digo, jugar con esto, o sea, que me tiren una piedra, pero no que me tiren un cuchillo desde la tribuna. Así que, siempre cuento esa anécdota para decir, mirá el nivel de locura que por ahí se vive. Vos lo tirás, pero si le pegás, y realmente, porque eso te hacía un hueco realmente. Así que, esa es una anécdota de una de las tantas que puede haber, ¿no? Pero siempre me acuerdo de eso, y me acuerdo en un tono de gracia, pero que podría haber sido, de verdad, lamentable. Franco, ahí va, ahí va Robert. Dame dos segunditos, porque te quiero preguntar de eso. Rosario, los hinchas prácticamente se matan más que en Buenos Aires, con la rivalidad de nivel central. Allá en Suiza es así, el tema de la violencia y el fútbol, ¿o está todo más tranquilo? No, no, la realidad es que, como en Argentina, yo creo que en pocos lados se vive el fútbol de esa manera. Sí me tocó estar en Grecia, los griegos también son muy pasionales, y la verdad que tienen un nivel de violencia también grande, pero la realidad es que acá en Suiza, a ver, puede haber alguna vez que se peleen dos hinchadas, pero se pelean como se pueden pelear, no sé, dos grupos de 20 chicos de cada lado, y ya está, o sea, no pasa más de eso. Así que en ese aspecto, digamos, la violencia no está acá. Teniendo en cuenta que vos has estado en el arco de River, ¿la has vivido, esa sensación? ¿Cómo ves la actuación hoy de Armani, el equipo millonario? No, yo creo que, a ver, no descubro nada diciendo que es un grandísimo arquero, y la verdad que ha tenido actuaciones brillantes. Yo creo que el arco de River, como puede ser River o Boca, es muy, muy difícil, o sea, muchísimo más siendo por ahí alguien que no salió del club, sino que tenía que llegar, jugar y empezar a jugar bien y rendir, porque si no tenés uno, dos, tres partidos que podés andar mal o darte ese lujo de decir, bueno, no pasa nada y la gente te va a esperar. No, el tipo llegó y con muchísima personalidad atajó, increíble, y ha hecho partidos que ha generado por ahí más puntos que un delantero que hace los goles, o sea, que eso es clave. Tuviste la chance de vestir el buzo de selección argentina, también eso me imagino un orgullo enorme, ¿qué sensación te generó en el momento en el que te pusiste la camiseta y dijiste, pucha, tengo la camiseta de la selección argentina? La verdad que cuando me tocó jugar, tuve un par de partidos de eliminatoria en el banco, cuando estaba Bielsa, y la verdad que nada, yo me sentía como que ni siquiera pertenecía a eso, o sea, imaginate que estaba Batistuta, Simeone, no sé, jugador de Crespo, no sé, jugadores de Ayala, Chamot, todo ese grupo de jugadores que decía, ¿yo qué hago acá? Yo tenía 20 años, 21. Entonces como que me sentía por ahí un juvenil cuando recién sube al equipo de primera. Entonces como que por ahí la pasé peor de lo que disfruté, porque en definitiva era como que tenía un miedo de todo, de no hacer algo mal, de no decir algo de más, como que me pasó eso. Y después me tocó debutar en un partido amistoso contra Uruguay, también con Bielsa, y ahí era una selección más de todos, gente más de mi edad. De hecho, el mismo día que debuté yo en la selección, en ese partido, también debutaba Javi Mascherano. Él después un poquito más de carrera en la selección que yo, pero da la casualidad que debutamos juntos. ¿Quedó algún sueño por cumplir en tu carrera profesional? No, no, la verdad que no. Yo creo que es un privilegiado y he tenido muchísimo más de lo que por ahí esperaba. Así que soy muy agradecido de la carrera que he hecho. Pero bueno, como te digo, por ahí la gente ve el final, o ve el durante, pero no ve lo que es los inicios y la cantidad de chicos que hay, la cantidad de chicos que por ahí se juegan en el completo, se juegan en el pleno a hacer esta carrera que no funciona y quedan en el camino. Y la verdad que después la pasan muy mal. Entonces, yo, más que pensar que me quedó algo por hacer, creo que me ha dado de todo y me ha hecho crecer absolutamente como persona y me ha hecho vivir en diferentes lados y conocer diferentes personas, tener amigos por todos lados. Así que, la verdad que soy un agradecido. Un agradecido también de mi familia que me ha seguido en todo esto. O sea, mi señora que se ha bancado absolutamente todo y postergado cantidad de sus proyectos personales en pos de la familia y que yo haga la carrera que hice. Entonces, tengo que agradecer a alguien también, fundamentalmente a ella, por haberme bancado todos estos años. Ahora ya disfrutando más en familia y con tus cuatro hijos. La verdad que sí. Sí, se disfruta, se sufre. La verdad que el colegio desde casa es complicado. Pero, la verdad que sí, se portan súper bien. tenemos una familia hermosa y nada, es fantástico. La verdad que verlos crecer y poder compartir mucho tiempo con ellos y estar para ellos es un privilegio. Estás laburando en el Basel, dijiste. ¿Te gustaría por ahí dirigir la primera división porque no en el futuro? ¿Sería un objetivo lindo? No. No, para nada. Nunca me gustó, nunca... No creo... No, no tengo... Nunca intenté ni siquiera hacer el curso de técnico. O sea, no es algo que me interese. No te gusta. No buscaría... No creo que sea algo compatible con la vida que yo quiero llevar. O sea, así que, nunca digo nunca, pero de momento no es algo que me gustaría hacer. ¿Por el carácter, por el carisma tuyo, digo? No, 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 no es algo... Me parece que es una profesión que tiene que ser el que es técnico realmente es un apasionado y es alguien que realmente sacrifica muchísimas cosas en pos de su carrera. Y yo creo que no tengo esa personalidad, ni soy un apasionado, ni probablemente sacrificaría tiempo con mi familia en pos de generar una carrera como técnico. no lo veo compatible familiarmente tampoco. Bien, claro. ¿Le ha hecho muchas recomendaciones al Basilea en cuanto a algún jugador argentino en estos últimos años? Yo recién empiezo, pero sí, la verdad que hay muchísimos jugadores, hay muchísimo talento en Argentina. creo que hay jugadores como le decía la otra vez a un amigo, es como que mueves una piedra y salen jugadores, es una cosa increíble. Obviamente que no solamente buscas el jugador que juegue bien, sino que también se puede adaptar, que sea un jugador que no te haga quedar mal más allá de que sea buen jugador o no. Entonces, hay un montón de cosas que también están involucradas en un perfil de jugador que se busca, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay muchísimo, muchísimo talento y cantidad de jugadores súper interesantes en Argentina. Franco, ya una de las últimas vamos cerrando porque estamos llegando a los 40 minutos. Respecto a, fuiste arquero de muchos de los clubes y, ¿qué mensaje le das a, por ahí, el arquero, el guardabate que se está viendo o escuchando acá en la radio, en la tele, vía Zoom, en la página, y le dice que realmente se puede llegar con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación. Totalmente, o sea, principalmente, no basta con, por ahí, tener el talento o atajar bien. Implica muchísimas cosas más, o sea, implica sacrificar muchísimo tiempo familiar y personal, implica tener una conducta que te permita, digamos, estar físicamente bien y entrenar todos los días, o sea, yo creo que el jugador de fútbol, no solo el arquero, los jugadores que llegan realmente son, 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 son fórmula uno, o sea, jugar profesionalmente al fútbol en Argentina, hay una competencia tan grande que, por ejemplo, vos te subís a cualquier taxi en Argentina y te dicen, no, sí, yo fui jugador, me rompí la roya, o sea, todo el mundo quiere ser jugador y todo el mundo lo intentó, entonces, el que llega es uno en mil, con lo cual, no quiero desalentar ni muchísimo menos, pero me parece que sí poner paños fríos y decir, bueno, yo no abandonaría toda mi vida en pos de jugar al fútbol, sí lo haría, pero siempre estudiando, siempre esa parte, digamos, de tu vida no la puedes dejar de lado en pos de lo otro, porque si lo otro no se da, por ahí, como le pasó a cantidad de compañeros míos, se encuentra que quedan en el aire y flotando sin saber qué hacer, entonces, yo creo que se puede hacer, o sea, yo terminé mi colegio secundario y siendo jugador de primera división, como cantidad de otros casos, ¿no? Entonces, me parece que no solo darle prioridad a la parte deportiva, sino que nunca dejar de lado lo otro, porque también uno nunca sabe qué va a pasar en lo deportivo y teniendo la otra parte asegurada o por lo menos que te permita seguir adelante con una carrera o seguir adelante con algún tema de estudio, me parece que siempre es bueno. Robert, ¿te queda alguna? Ya vamos cerrando a poquito, nos quedan los últimos cinco minutitos. Sí, ¿considerá, soy franco, que hoy la posición de, bueno, de arquero está, hay mucha población acá a nivel argentino, porque no también a nivel argentino? A ver, no sé si superpoblación, o sea, me parece que sí hay muy buenos arqueros, pero, pero, a ver, si hoy vemos, o sea, la diferencia de arqueros que por ahí exporta Brasil o la cantidad de muy buenos arqueros que tiene Brasil en comparación de Argentina es mucho mayor y antes no era tan así, o sea, que el arquero brasileño se ha, se ha como perfeccionado o ha crecido mucho más tal vez que el arquero argentino y me parece que hoy a raíz de la gente que está trabajando en AFA, caso Martín Tocali, como todo su grupo de trabajo y obviamente también los clubes están buscando siempre perfeccionar el tema del arquero y darle la importancia que realmente tiene, me parece que se están empezando a generar también ahora muy buenos arqueros después de por ahí un tiempo que como te ponía el ejemplo de Brasil ha generado muchísimos muy buenos arqueros a nivel europeo que por ahí Argentina en su momento exportaba muchísimo más de lo que ha hecho ahora en estos últimos años. Franco, quizás te ponga un compromiso con esta pregunta, el mejor técnico que está dirigido ¿quién es? Pellegrini Mauricio Sí, no, el ingeniero Pellegrini Sí, me lo confundo, el ingeniero, sí, sí, sí. ¿En Alavés fue? No, no, en River. Ah, River, antes. ¿Por qué motivo? Me parece que era un tipo muy, sabía muchísimo y sabía muy, muy bien cómo manejar un grupo. A él le tocó dirigir a River en una etapa también que era una etapa de cambio muy compleja y la verdad que fue ese grupo que yo te comentaba antes, que éramos todos chicos del club y él nos supo manejar muy bien, supo manejar muy bien, te daba el espacio que necesitabas siempre y cuando vos cumplieras, el tipo siempre estaba ahí y hacía las cosas muy bien. A pesar de que también he tenido muchísimos técnicos muy buenos, acá soy Leva Estrada también, no me quiero olvidar. En Chile tuve un técnico para mí es muy, muy bueno y creo que tiene un potencial muy grande, es Mario Salas que ahora está trabajando en Perú. Así que nada, he tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores. ¿Te hubiese gustado por ahí jugar en algún club de cordas sacando obviamente estudiantes? No, nunca me lo planteé la verdad, la verdad que no. Me fui muy chico de estudiantes a River y de River ya me fui a Europa y nunca más volví, entonces por ahí esa etapa no me tocó vivirla ni tampoco pensar en jugar en otro club en Argentina. proyectos personales la última agradecerte por la amabilidad franquitos proyectos personales en conjunto con tu familia para lo que se viene ahora después de la pandemia. Mirá, la verdad que somos afortunados de haber pasado esto, por suerte en mi familia están todos bien, todos obviamente atrincherados en distintos lugares, pero bien y saludables y amigos y no tengo a nadie la verdad que la esté pasando mal, más allá del encierro, del aburrimiento. Así que nada, esperando que todo pase, esperando que todo vuelva a su curso normal y bueno, deseando lo mejor para todo el mundo. Franquito, estamos cerrando el programa, mis gracias nuevamente, gracias por tu humildad, por atender un medio del interior de la ciudad de Córdoba en este caso y que sigan los éxitos ahí en el Basel de Susa. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, hasta ahí la palabra del señor en el video. ¡Gracias por ver!